Bueno, buenos días a todos. En la jornada de hoy hablaremos de seguridad, igual que estamos hablando durante toda esta semana, para eso de seguridad en actividades colectivas, actividades de grupo, actividades de club, y para eso hemos podido contar con la presencia de un buen amigo y una persona que quizás sea de las que más conozca sobre la seguridad y la prevención de este tipo de actividades. Su nombre es Manolo Taibo, actualmente preside y coordina el Comité de Seguridad de la FEDME, y su trabajo y su trayectoria a la hora de organizar actividades de clubes y trabajar en la prevención y la seguridad es desde hace muchos años. Lleva trabajando en la Federación Asturiana desde hace bastante tiempo en este sentido y ya en los últimos años dentro del Comité de Seguridad también siguió trabajando. Una publicación tiene en su haber sobre seguridad en actividades de grupo y, bueno, pues queríamos charlar con él para que nos contase un poco el panorama de las actividades colectivas en este aspecto. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Me imagino que las actividades de club o colectivas en este ambiente de COVID, pues bueno, pues al principio llevamos un año un poco de parón, ¿no? Pero entendemos que ahora se van retomando o por fin las podemos ir retomando. Sí, yo creo que los clubs en general se han adaptado bien a las circunstancias de la pandemia y han ido retomando las actividades en la medida que las diferentes comunidades autonómicas pues se han reglamentado las posibilidades. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Asturias yo creo que la mayoría ya han iniciado las actividades colectivas propiamente dichas y, bueno, esperemos que puedan seguir adelante. Muy bien. Dentro de lo primero que tenemos que tener en cuenta, dentro de todas las actividades que se desarrollan en la Federación de Montaña, ¿qué podemos entender como actividad colectiva? Cuando hablamos en los manuales, en las guías de actividades colectivas, ¿a qué nos referimos? Esa es muy buena pregunta, Alberto. Las actividades colectivas no solamente debemos de pensar aquellas actividades de grupo que son origen y motivo esencial de la vida de los clubs. Actividades colectivas son todas las competiciones, entrenamientos, eventos de reunión en las que se organizan dentro de la FEDME y donde participan un grupo de personas importantes. Entonces, el entender por una actividad colectiva no solamente debemos estar pensando en las actividades colectivas de los grupos del fin de semana. En nuestro ámbito hay muchas más actividades colectivas. Que podemos entender que quizás es una actividad que conlleva, la característica principal que conlleva una organización detrás, unos responsables y un trabajo previo. Una organización sobre un grupo importante de personas y donde unas personas de esa organización adquieren la responsabilidad de la planificación y de la ejecución. Y eso es lo que luego caracteriza la seguridad de las actividades colectivas. En cuanto a seguridad, ¿crees que se puede decir que una actividad colectiva por el mero hecho de dirigir o de coordenar un grupo de personas tiene más peligro o más nivel de riesgo que una actividad particular o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. De mano, tenemos que entender que los peligros en la montaña son los que son. Son fuentes, origen de posibles daños, accidentes, incidentes. Pero el hecho de que participemos colectivamente en cualquier tipo de actividad, competición, entrenamiento, en el medio natural, implica que al ser ese grupo de personas, numeroso, la exposición que tenemos a cada uno de los riesgos que se pueda producir es mayor. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico, aquel que se enfrenta con sus responsabilidades a planificar la actividad colectiva tiene que ser consciente de que se enfrenta a un riesgo más elevado que si tú y yo nos vamos de montaña. O sea, que el mero hecho de hacernos responsables de un grupo, lo que dices, esto aumenta la exposición, aumenta el peligro. Así tenemos que concebirlo. La exposición al riesgo aumenta porque el número de personas aumenta ante la misma situación de riesgo, por lo tanto, el riesgo es mayor. ¿Qué sucede en las actividades colectivas, como pasa en otras facetas de la vida? En nuestras actividades colectivas aparece un efecto en el que nos sentimos protegidos psicológicamente por el hecho de ir en grupo y de, sobre todo, que alguien con experiencia nos dirija. Pero la exposición al riesgo es mayor. Eso no quiere decir que no se pueda controlar, que no se pueda disminuir el valor de ese riesgo con las medidas que tomemos. Pero, teóricamente, en la evaluación del riesgo, el riesgo es mayor. Bien, ahora que hablas de evaluación de riesgos, ¿estaríamos obligados a realizar una evaluación de riesgos como responsables de actividad para asegurarnos? Siempre hablamos que no podemos asegurar el riesgo cero, pero sí hay un poco medio garantizar el buen hacer de la misma, el buen resultado. Primero, ahora mismo no hay ninguna norma que nos obligue ni a un determinado tipo de planificación ni a realizar una evaluación del riesgo. No hay ningún tipo de norma. Pero, ¿qué sucede si tenemos un accidente o un incidente y sufrimos una denuncia? Pues, posiblemente, el juez interprete que la responsabilidad que yo tengo al ser el organizador, el responsable de esa actividad colectiva, implique que yo hubiera necesitado realizar una evaluación del riesgo porque es el camino lógico para hacer un sistema de seguridad acorde a la actividad y a las personas que llevamos. Perfecto. Te iba a preguntar, pero yo creo que ya está respondida. ¿Qué ya se hace especial en las actividades colectivas como tal dentro del montañismo, de nuestros retos del siglo XXI, del montañismo? ¿Qué ya se hace especial en las actividades colectivas? Bueno, pues, aunque sabes que soy un montañero que le gustan mucho las actividades en solitario, tenemos que entender que las actividades colectivas son la base de nuestros deportes, la base de nuestras federaciones autonómicas y la base de nuestra federación nacional. Son la base deportiva por excelencia. ¿Qué las hace especiales? Fundamentalmente la actividad colectiva en sí, porque implica un proceso de socialización. Y esa socialización es una de las mejores aportaciones que desde los deportes de montaña podemos trasladar al conjunto de la sociedad. Porque es un efecto de socialización muy sano. Muy sano no solamente por el hecho de estar a aire libre, de estar realizando una práctica deportiva con mayor o menor intensidad, pero saludable per se, sino que además el ambiente en el que se desarrollan las actividades colectivas no es un ambiente... Desgraciadamente me tengo que comparar con otros deportes de competición como es el fútbol, que genera tensiones, que genera tensiones dentro de clubs diferentes o incluso dentro del propio club. No, en las actividades colectivas nuestras el proceso de socialización es un proceso muy sano, muy ejemplar, donde si se planifican de una manera acorde, cabe muchísimo la familia, las familias actuando colectivamente, y eso es importante, y también los niños, que es muchísimo más importante todavía. En esa medida, eso es lo que las hace especiales. Luego hay una cosa que hay que destacar. Cuando una persona se inicia, como fue mi caso, en un grupo de montañas, se cría en un grupo de montañas, el proceso de aprendizaje es lento, la maduración como montañero es lenta, pero se consolida mucho. Una de las grandes virtudes que tienen nuestros clubs, y que yo ya constaté en la encuesta que hice en 2011, al 10% de los clubs asturianos, era que la media de experiencia de los responsables era casi de 50 años, 50 años de experiencia. Pues en 50 años algo tienen que aprender esos responsables y luego trasladarlo, por supuesto, al resto de la colectiva. Y eso es una de las virtudes de nuestros clubs. ¿Tiene que adaptarse al siglo XXI? Sí, en muchos aspectos. Pero fundamentalmente tenemos que entender que es la actividad especial, más especial, que tenemos dentro del ámbito de la federación. El de adaptarse va unido a lo siguiente. Es un poco una pregunta comprometida, pero bueno, te la pongo fácil porque te hago dos. Una era si después de todos estos años de experiencia, de haber pasado, que me consta que has pasado por muchos clubes para formarles y para contar cómo hacer las cosas bien. Entonces, es saber si desde tu punto de vista las actividades ahora mismo colectivas se puede decir que están bien organizadas y qué cosas o qué aspectos se pueden seguir mejorando desde el punto de vista de la seguridad o del comité de seguridad. A ver, hemos pasado por muchos clubs y hemos trasladado nuestra información y nuestra formación a muchos clubs, pero evidentemente no a todos. No a todos. Esto no es que sea infinito el espacio, pero casi se nos hace a nosotros. Las actividades están bien organizadas si tomamos como referencia la accidentalidad que se produce sobre ellas. Entonces, constatamos que esa accidentalidad es muy baja. En las estadísticas que nos proporciona la accidentalidad de rescate, el GREN, el Grupo de Rescate de la Guardia Civil, se ve como las actividades colectivas organizadas con un responsable, un guía benévolo, el habitual de un club. Y las actividades organizadas por técnicos deportivos, por guías de montaña, es una accidentalidad muy parecida. Un tanto por ciento muy bajo. Entonces, podríamos decir que esas actividades están bien organizadas. Bien. en mi experiencia y pensando que tenemos que ir a mejorar esa organización, esa planificación de las actividades, sobre todo por garantizar la seguridad jurídica de los responsables y de los clubs, creo que creo que se puede avanzar mucho en ese tipo de organización. En general, nuestros clubs, nuestros responsables de actividades colectivas, necesitan manejar dos herramientas. Dos herramientas que se las podemos trasladar a nivel de formación. Que es la planificación propiamente dicha, cómo se planifica, es un poco una ciencia planificar. Y en otras profesiones, pues se desarrolla este aspecto, ¿no? Y en el nuestro, bueno, como hasta ahora prácticamente los clubs carecían de una formación dirigida hacia ellos, pues no la tenían. Y la otra tiene que ver propiamente con la seguridad, con que sepan evaluar los riesgos de una manera metodológica. Eso abre mucho los ojos y ayuda a la planificación y a la ejecución de la actividad. De hecho, no puede haber ninguna planificación buena, correcta, si no se tiene en cuenta la evaluación de riesgos consiguientes. Correcto. Pero con una de las cosas que has dicho antes y es que precisamente en las actividades colectivas, en las actividades de club, que son unas de ellas, entramos todos, ¿no? Desde área de infancia y juventud, pero realmente también es lo que un poco queremos trabajar, ese crecimiento pausado de los montañeros desde las edades tempranas. Yo recuerdo que yo comencé mi etapa montañera de niño y ahora mis hijas siguen en el mismo club. Entonces, he podido ver cómo las actividades colectivas se han ido modificando en función de los practicantes o de los socios del club que estábamos en esos momentos. Pues hemos pasado una etapa muy joven en la que organizábamos actividades quizás más comprometidas porque juntábamos prácticamente todos de la misma edad con 20, 25 o 30 años que pasamos a ser padres y a tener familias. Entonces, pudimos rápidamente adaptar las actividades y quizás esa sea uno de los puntos fuertes de las actividades de grupo. Tanto la seguridad de grupo que siempre haya alguien dentro del club con más experiencia, como has dicho tú, 50 años. Pues yo recuerdo a mis mayores de 50 años de experiencia que fueron los que me enseñaron. Entonces, bueno, pues un poco ¿crees quizás eso es lo que se está perdiendo con este estilo de vida tan rápido, esta progresión de turismo? Hay un espacio social del que no nos podemos deshacer chascando los dedos. Los colectivos en general están yendo en detrimento de las actividades más individuales o colectivas también, pero organizadas fuera de un proceso social, como es el que hasta ahora conocemos como un club, como una entidad deportiva, trasladándose, pues, por ejemplo, a quedadas por internet, que también es una actividad colectiva, pero el proceso es diferente. Ese proceso en el que están desapareciendo clubs yo lo considero peligroso, pero no pero no me preocupa desde el punto de vista de mi responsabilidad como persona de la federación, me preocupa como ciudadano, porque hasta ahora los que los sociólogos que les suponemos que entienden de esto nos decían que una sociedad democrática tiene una estructura social muy diversa, muy diversa, muy diversa, no solamente los clubs de montaña, sino las corales polifónicas también, ¿no? Si esos núcleos sociales van desapareciendo, la base, la estructura social de base de nuestra sociedad se tambalea. Evidentemente estamos viviendo un tiempo de cambios muy importantes y nos tendremos que adaptar, pero yo ahora mismo sí me preocupa la viabilidad de los clubs en un futuro próximo o a medio plazo como mucho. Es importante lo que dices, esa socialización y esa parte que cumplen los deportes de montaña que también lo hemos comentado al principio de actividad social, al final de pegamento entre los propios ciudadanos o los propios vecinos de una población, pienso en poblaciones pequeñas que cuentan con su propio club y el club sirve como pegamento social. Entonces, bueno, me quedo con eso, me quedo con la parte de responsabilidad que conlleva organizar las actividades colectivas y va unido a la última pregunta, por terminar, es verdad que es poquito tiempo, pero lo que pretendemos es que estas charlas sean un comienzo de lo que viene después. Y ahí va la pregunta y es para que nos hables un poco de la nueva etapa del Comité de Seguridad y acciones a futuro, que tengáis pensadas y sé que se estaba elaborando el plan, hemos comenzado todos hace poco, pero un poco para que nos cuentes la idea que hay en el Comité de Seguridad de trabajo a futuro, de aspectos a desarrollar. Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando en, como no podía ser de otra manera, en diferentes líneas. Una es la construcción, todavía ayer tuve una reunión con, en el ámbito de las escuelas, de las federaciones autonómicas, un espacio de formación en tres niveles que pueda recoger todas las necesidades del espectro de nuestros federados, desde el deporte más de base, desde las actividades colectivas hasta el deporte de alto rendimiento, de competición, incluso ahora mismo nuestros deportes olímpicos, las necesidades de las personas que intervienen en ellos. Por otro lado, se está trabajando en un nivel de información sobre seguridad muy moderno a través de una aplicación. La idea es tener una aplicación en la que pudiéramos obtener a tiempo real condiciones de seguridad que están sucediendo en la zona en la que yo estoy realizando mi actividad. Por supuesto, estamos dando salida a todas las que nos llaman, nos llama mucha gente para hacernos preguntas que tienen que ver con la organización de sus actividades e incluso nos llama gente para preguntarnos qué GPS se puede encontrar. Intentamos dar contestación a todos porque creemos que lo tenemos que hacer, pero es que a veces nos supera un poco estas contestaciones diarias de inmediato. Tenemos colaboraciones con diversas entidades en sus blogs para informar sobre temas de seguridad, para comunicar en general. Estamos trabajando en un aspecto muy importante que es la seguridad en parques nacionales para ponernos en colaboración con ellos a través de otras áreas de la FEDME también. Estamos intentando finiquitar el Día Nacional de la Seguridad para celebrar en Alicante sería en noviembre. El Día Nacional de la Seguridad como sabes es digamos que nuestro día grande lo hacemos en colaboración con la Asociación Española de Guías de Montaña y es un día que se creó para poder trasladar la importancia de la gestión del riesgo en todas nuestras actividades y también se hacen, se diseñan actividades colectivas para ese día para demostrar la importancia de la gestión del riesgo en ellas y esto es un poco en lo que estamos trabajando actualmente. Entretenidos por lo que veo lo que sí al final yo creo que se trata de lo que has comentado tú antes de suplir las carencias que ya no se transmiten en las actividades de club con acciones más modernas pensaba en la aplicación y bueno pues realmente lo hemos hablado alguna vez y con otros compañeros es decir el mundo que vivimos actualmente sé que es y los primeros en tener que adaptarnos somos nosotros también en muchos casos entonces cómo transmitir esa información qué tipo de formación es necesaria en cada momento entonces bueno pues me quedo con esos trabajos y daros la enhorabuena porque además si me dices que tenemos o que tenéis en este caso tantas consultas es porque al final la gente estos años anteriores ha cogido el comité de seguridad como referente para cualquier cosa que tenga que ver con seguridad entonces bueno pues lo cogeremos como un punto bueno esas consultas a nivel particular de los montañeros lo cogeremos como un punto bueno ya sabes que hay que ser positivo por lo menos yo por lo menos hay que adaptarse hay que adaptarse eso es muy bien pues muchas gracias Manolo un recuerdo y un abrazo grande a los compañeros del comité y a ver si nos podemos ver pronto yo me marco la fecha del día nacional de la seguridad en noviembre si no nos vemos antes en persona que ya toca y un abrazo grande y muchas gracias por colaborar en el campus virtual y una adaptación de esas actividades también a nivel enorme y espero que podamos participar en un campamento que no sea virtual eso es eso yo creo que muy bien perfecto entonces muy bien pues nos vemos en la siguiente charla en los próximos días y espero que hayáis disfrutado de este día de seguridad de actividades colectivas un saludo bye